Manuela Dorni dio cátedra en la mesa de Mirta Alegrán. Ustedes dicen que hay superávit, pero la gente no tiene para comer. Nos dejaron 5 millones de indigentes, o sea, 5 millones de argentinos que no comen y hay 1.300.000 chicos que son indigentes. O sea, hay 1.300.000 chicos menores de 14 años que no comen todos los días en Argentina. Destruimos lo que tuvimos adelante, lo destruimos. Destruimos reservas energéticas, destruimos el Banco Central, destruimos la moneda, destruimos el nivel educativo, destruimos el nivel de salud que había en la Argentina. ¿Pero qué comprarme en esa Argentina? Bueno, porque la Argentina es un todo. La Argentina no es solo terminar con la inflación. La Argentina tiene un montón de aspectos relevantes. ¿Hay dinero como para comprar aviones? Bueno, pero esos aviones no se pagan ahora. Esos aviones están financiados en el larguísimo plazo a Dinamarca a un 50% del valor de mercado. Porque la Argentina entendemos que es un todo. Por supuesto que la urgencia está puesta en terminar con... Pero la gente se lo pregunta, ¿eh? Y por eso lo explicamos. De hecho, yo lo expliqué en la conferencia de prensa. El tema de los famosos 24 F-16. ¿Vos te aumentaste? ¿A vos te aumentaron el sueldo? No. No. Yo, de hecho... Sigue ganando, ¿no? Estaba pensando que le recortaron el presupuesto a las universidades, ¿no? No, no le recortamos el presupuesto a las universidades. Dentro de la restricción presupuestaria que tenemos, de las limitaciones que tenemos y de la falta de recursos en la que nos han dejado, habíamos acordado la transferencia de un ajuste de los gastos operativos, que eran dos partes, una del 70% y otra del otro 70% en mayo, cosa que se cumplió como corresponde a todas las universidades. Le mandaron los fondos después, ¿no? Le mandaron, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ellos no quieren que los audite el gobierno. ¿Cómo? Los rectores no quieren ser auditados por el gobierno nacional. Sí, no, 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 no es general. O algunos rectores. No pasa en todas las universidades ni con todos los funcionarios de las universidades. Pero para nosotros las auditorías, la transparencia y contarle a la gente en qué gasta su dinero, para nosotros es fundamental. sean universidades o no, o sea el resto del Estado. Yo creo que apagarán las luces con los alumnos en las escalinatas. Bueno, a nosotros, digamos, todo lo que parece, lo que, digamos, nosotros no nos gusta la mentira. Entonces, si apagaste la luz para mostrar que no podías pagar la luz porque no te transfieren los fondos, nos parece aberrante. Pero creo que de a poco vamos a salir de esa lógica en Argentina. Me parece que de a poco vamos. Tenemos fe que vamos a salir. Dios quiere que se normalice todo, que todo esté normal, ¿no? Que el país se normalice. Que estemos contentos, felices. Que la gente pueda vivir medianamente bien. Sí, se puede. Porque además es posible, no es una cosa imposible. Es posible. Es un país tan rico. No, pero además es un tema de administración. Yo digo que la Argentina tiene todo para ser tan grande como cualquier país importante desarrollado. El problema es que tenemos una pésima administración y hago, no me refiero a la política nada más. Me refiero a la pésima administración de los estamentos de la sociedad, que son el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Esto que estás diciendo, una auditoría. Si son fondos públicos, no solo tienen que rendirse y que sea transparente, sino también la eficiencia. Porque hay funcionarios que son eficientes y hay funcionarios que no lo son. Bueno, esto que es tan básico no existe. Igualmente, muchas veces se plantea esto de un presidente que no parece presidente. No se parece a ninguno. Pero lo cierto es que él nunca se iba a permitir, yo lo conozco desde mucho antes, nunca se iba a permitir cambiar las formas por cuestiones de índole, de investidura. Él quiso seguir siendo igual, es igual cuando contesta, es igual cuando visita un lugar o es igual cuando tiene actividad en las redes. Él es siempre igual. De hecho, él hay cosas que yo siempre cuento la misma pavada, ¿no? Pero yo sí, a pesar de tener una amistad con él, yo si no me dice, sentate, no me siento. Y a él le parece algo antinatural, digo, ¿no? Porque es una persona muy sencilla y que no ha cambiado en nada lo que era hasta el 10 de diciembre. En absolutamente nada. Es lo menos político que he visto. Este yo creo que es. No es que no es presidente, no es político. Entonces, él no piensa como un político tradicional. Un político tradicional, el ajuste que está llevando el equipo económico y el gobierno de él... Pero desconcierta, la gente no desconcierta. Hay reacciones de él que son rarísimas para un presidente. Pero además es un outsider de la política. Fijate que no reivindica la política. Él creo que en el programa dijo... Sí, sí, sí. A mí lo particular lo que me sorprendió, y gratamente, lo que pasa es que el periodista tiene que mantener la distancia. Yo sé que los políticos, por lo general, tratan de seducir a los periodistas, o sea, tratar de acercarte, o simbólicamente, o económicamente. En este caso vamos a hablar de lo simbólico. Pero mi ley dijo, abiertamente, algunos le creerán o no, que va a meter, o que quisiese meter a todos presos. Que es un reclamo que nos hacen constantemente. Mirta, vos te debes pasar todo el tiempo. Todo el tiempo hacemos denuncias, contamos cosas. O sea, hay corrupción por acá, por allá, pero nadie va a preso en este país. Bueno, y ahí está la famosa división de poderes que, por suerte, existe, ¿no? Ustedes dicen que hay superávit, pero la gente no tiene para comer. 45% de pobres, o sea, la mitad de un país pobre, nos dejaron 5 millones de indigentes, o sea, 5 millones de argentinos que no comen, y hay 1.300.000 chicos que son indigentes. O sea, hay 1.300.000 chicos menores de 14 años que no comen todos los días en la Argentina. Por supuesto que había un montón de caminos para elegir a partir del 10 de diciembre. Nosotros elegimos el mejor. Nosotros, por desgracia, estamos pagando una fiesta que no disfrutamos, en la que no estuvimos, y en la que los argentinos nunca hubiesen querido pagar este costo por semejante fiesta, que fue el populismo de 20 años que nos destruyó. Y en el último tiempo, como para que la gente recuerde, por ejemplo, el plan platita para intentar ganar las elecciones que propuso el presidente Alberto Fernández y Sergio Massa, muchos dijimos, miren que esto lo vamos a pagar y caro, y lo estamos pagando, y lo estamos tratando de corregir lo más rápido que podemos. Consideramos que evitamos la peor de las catástrofes, que era la hiperinflación, números que ya nos hemos encargado de repetir en infinidad de oportunidades de lo que encontramos en materia inflacionaria el 10 de diciembre. Y efectivamente estamos transitando un camino difícil en el que todos estamos, de alguna manera u otra, siendo castigados por el desastre que hicieron en Argentina, en lo que la justicia pueda efectivamente pasar factura, esperamos que lo haga, y estamos tratando de corregir todo, porque acá la magia no existe. ¿Por qué no se diga la verdad suya? ¿Cómo? No, porque habló recién de corrupción. Entonces, por supuesto que un país sin justicia jamás va a salir adelante, y un país con la justicia lenta tampoco. Yo una vez leí una frase de Confucio que me impresionó. Decía que en un país bien gobernado avergüenza la pobreza. Bueno, es que la pobreza, no solo que avergüenza, sino que nosotros lo que vamos a hacer es lo contrario a lo que hizo el kirchnerismo puntualmente y el populismo en la Argentina, que es, creo que recién Roberto dijo, bueno, hay que poner en valor otra vez al sector privado. A nosotros nos hicieron creer que el que generaba riqueza y el que te sacaba de todos los problemas era el Estado. Nos hicieron creer que donde hay una necesidad nace un derecho. Bueno, con esa lógica nos fueron dejando sin absolutamente nada. Hoy cobramos, hoy los argentinos tenemos un ingreso que es el 10% de lo que era hace 30 años. Estamos alejados del mundo. Destruimos lo que tuvimos adelante, lo destruimos. Destruimos reservas energéticas, destruimos el Banco Central, destruimos la moneda, destruimos el nivel educativo, destruimos el nivel de salud que había en la Argentina. Bueno, porque la Argentina es un todo. La Argentina no es solo terminar con la inflación. La Argentina tiene un montón de aspectos relevantes. Pero hay dinero como para comprar aviones. Bueno, pero esos aviones no se pagan ahora. Esos aviones están financiados en el larguísimo plazo. ¿A Dinamarca? A Dinamarca, a un 50% del valor de mercado. Porque la Argentina entendemos que es un todo. Por supuesto que la urgencia está puesta en terminar con... Pero la gente se lo pregunta, ¿eh? Y por eso lo explicamos. De hecho, yo lo expliqué en la conferencia de prensa. El tema de los famosos 24 F-16. ¿Vos te aumentaron el sueldo? No. No. Yo, de hecho... ¿Sigues ganando la misma? No. Yo siempre debía haber sido Secretario de Estado por las propias funciones. Porque si no, no puedo participar en reuniones que haya... ¿No te dormiste el otro día? Eso es... Me pescaron justo en la foto. Lo que ocurre, para que la gente sepa, cuando hay un evento con el presidente, los fotógrafos de presidencia, por una cuestión de rapidez, me mandan las fotos a mí. Y yo me encargo de distribuirlas a la prensa lo más rápido que puedo. Y justo me agarraron mirando para abajo con el celular. Vos sos cero presidencial, ¿no? Estaba durmiendo. ¿Cuál es? Estaba durmiendo. Con toda la verdad. No. Aparte, Lili, vos estabas. Va a ser imposible dormir ahí. No había forma de dormir ahí. ¿Qué significa ser vocero presidencial? Bueno, yo soy vocero presidencial y además, con el tiempo, me adquirí el resto de las áreas de la comunicación del gobierno. O sea que es bastante más amplio ser vocero presidencial. Por supuesto que lo que más se ve es la parte de la vocería o la conferencia de prensa. Y a mí representar al presidente, más allá de que es un orgullo, me es placentero, ¿no? Porque además de que lo conozco ideológicamente y en lo que hace estoy absolutamente convencido y creo que vamos a... ¿En la prensa cómo se está portando con el presidente? Bueno, acá tenemos a parte de ella. De todo, ¿no? Está muy mezclando. Yo creo que como en cualquier profesión hay gente buena, hay gente mala, hay gente que hace bien su trabajo, hay gente que no, y hay gente que la motiva los verdaderos objetivos y los valores de la propia profesión y hay otras que no. Y me parece que eso está... ¿Te peleás con algunos? ¿No discutís? No, 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 no tengo grandes discusiones. No, no son, gracias. Más allá de la sala de periodistas que puede tener algún defecto en la infraestructura, lo cierto es que... No, pero eso no te lo puedo achacar a vos históricamente. No, por supuesto, y lo vamos a mejorar, pero me parece que hemos mejorado mucho en las formas, en los tratos y en la dinámica de la Casa Rosada en la relación con los pedidos. A mí me dijeron que vos sí te aumentaste el sueldo. Y con respecto a eso me gustaría terminar. De todas maneras, por si a alguien le interesa, ayer me depositaron mi sueldo, ya que han dicho tantas mentiras, que no salgo a aclarar y que no me interesa aclarar, pero me preguntás, Mir, y lo cuento, ayer me depositaron el sueldo, cobré un millón setecientos mil pesos. Eso fue lo que ayer cobré de bolsillo. ¿Pero no tenés ahora rango de ministro? No, tengo rango de secretario de Estado porque mi puesto efectivamente necesita el rango de secretario de Estado porque si no, no puedo participar de determinadas cuestiones protocolares con el presidente. Esto debió haber ocurrido el 10 de diciembre por los errores o los problemas que trae la burocracia. Esto hizo que recién pudo corregirse hace algunas semanas. Hola, gente. Bueno, a ver, van a ser unos días muy, muy, muy ajustados porque la idea es que la ley base se apruebe antes del pacto de mayo. Lo cual, sin ánimo de ser obviamente pesimista, obviamente soy totalmente optimista y trato de que esto salga como loco, pero la idea es complicada, es complicada porque lo que va a intentar hacer la oposición golpista que impide gobernar es ponerle, decir, no, acá, gente, acá le falta una coma. Perdón, presidenta, le van a decir a Villarroel, perdón, presidenta, acá le falta una coma. Listo, tiene que volver a diputados. Eso va a pasar. Entonces, es muy complicado, va a estar muy complicado para que salga antes del pacto de mayo. De todas formas, yo confío en que va a salir, confío en que va a salir, porque además, la inflación dentro de siete días va a dar menos de un dígito. Y eso es muy positivo porque al dar menos de dos dígitos, perdón, va a dar un dígito. Y al dar un dígito, se va a empezar a demostrar que vamos por el buen camino, como siempre hemos dicho desde este canal. Entonces, una vez que se vea que el camino es el correcto, quizás, quizás, se empiece a a a presionar más a los senadores, que son unos chantas que se subieron en sueldo, se empiecen a presionar más a los senadores de parte de la sociedad y entonces, bueno, tengan que votarlo porque si no, están desobedeciendo al pueblo. De todas formas, lo han hecho y lo pueden volver a hacer tranquilamente. Así que, por ese lado, eso. Y bueno, vamos a tener, yo escuché hoy a Marul, el economista Marul, creo que es Luis Marul, que bueno, que lo que mencionaba era que la economía, en lo económico, mi ley, o sea, lo financiero, porque bueno, después va a haber que ver el tema de que no se te puede escapar la tasa de desempleo, pero en lo que es la tasa de inflación, estiman que para mayo, esto es una bomba, para mayo puede llegar a ser de 5 puntos, podemos llegar a tener una tasa de inflación de 5, que no veíamos hace, yo le diría que hace un año, aproximadamente, creo, porque a Massa se le pasó de 6 a 12 y después ya está, no la agarró más, así que, que bueno, veremos, veremos qué va pasando, así que bueno, gente, nada, un saludo, nos vemos en el próximo video y viva la libertad carajo, chau, chau, chau.